Música Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos, bienvenida a este espacio rindiendo cuentas que por tercer año consecutivo se asoma a sus hogares a través de este canal de televisión volvemos a repasar un año más en la gestión en las diferentes áreas del Ayuntamiento Agüime así como el trabajo que se realiza desde la oposición, desde el grupo mixto y vamos a comenzar esta ronda de entrevista con la portavoz de la coalición Canarias de SIDE en el grupo mixto en el Ayuntamiento Agüime, Beatriz Mejías Quintana Beatriz, buenas tardes Buenas tardes Jerónimo Gracias por estar aquí, por acompañarnos Un placer Otro año más que ha pasado, ya es el tercero de este periodo 2015-2019 que está a punto de finalizar, otro año más me imagino que por parte del grupo al que tú representas otro año más intenso de trabajo y esfuerzo Sí, un año más aprendiendo yo siempre, bueno cuando tengo la oportunidad digo que muchas veces sería yo la que tendría que abonarla al Ayuntamiento de Agüime de tanto de lo que aprendo, de lo que realmente me llevo de esta experiencia y sí, trabajando y bueno, intentándolo también llevar con la vida privada, la vida laboral que es mucho más complicado a la oposición que al grupo de gobierno pues porque tenemos que sacarnos de este tiempo que muchas veces se los quitamos a la familia para poderlo aportar a la comunidad, pero como te decía ahora mismo, muy gratificante De todas las mociones que ha presentado o de aquellas mociones que ha presentado la coalición canela de Decide en cada pleno del Ayuntamiento a lo largo del pasado año ¿Cuáles destacarías más? Bueno, hablábamos el año pasado de que hemos presentado mociones pero que no va a ser la tónica la de presentar mociones por presentarlas sino que más bien que tuvieran un hilo conductor y que sirviera para algo En este año lo que sí hemos hecho es trabajar con colectivos sociales no solamente con colectivos, conocer los colectivos que hay aquí en Agüime sino también a nivel de la isla Hemos trabajado desde las pensiones, la renta de las iguales también con la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 que ahí sí trasladamos una moción que al final resultó ser institucional esto quiere decir que todos los partidos que estábamos dentro del Ayuntamiento pues la apoyábamos y tuvimos la oportunidad de presentarla pero además de eso un añadido y es que estuvo hablando en el pleno la directora o la presidenta de esta asociación y ella misma nos pudo exponer cuál era la situación y qué era lo que se pretendía lo que se pretendía era que desde el gobierno de España pues se creara una comisión de investigación y eso trasladado desde el pleno de Agüime luego traspasado a nuestras compañeras Carmen Valido y Meripita Cárdenas que están en el Congreso de los Diputados pues lo trasladaron y hoy por hoy pues esta asociación pues ya tiene esa comisión de investigación y es algo que realmente ha sido productivo y salió también desde Agüime desde otros municipios de la isla pero que fue apoyado y ha tenido alas y ha recorrido y al final ha tenido un resultado entonces también hemos trabajado en esa dinámica no solo en Agüime que me recuerdo que también el año pasado hablaba de que quizás teníamos que tener una visión más amplia de no solo quedarnos aquí sino mirar a la comarca, mirar a la isla y en el entorno para crear un cambio y bueno, por esa línea hemos andado Beatriz, ¿alguna moción más a destacar en este intenso año de trabajo por parte de la localización Canarias de CIDE? No, no, no destacaría ninguna otra moción porque tampoco creo que hayamos presentado mucha más un año largo y bueno, así hablo de pronto no me recuerdo de alguna si puede ser institucional como puede ser la del feminismo todos los partidos dentro del ayuntamiento presentamos una similar al final decidimos que elegir una sola y esa ser la institucional y ahí colaboramos o sea, que esas también las presentábamos o sea, lo que sí te puedo resaltar o algo más que quisiera resaltar es de los trabajos que podíamos haber hecho en los barrios y cómo se ha trasladado y qué soluciones se han tenido y por ejemplo, recuerdo que en este año lo que hemos trabajado en el barrio de La Banda en primer lugar saltó o el contacto saltó cuando hicieron una poda de árboles en la plaza hubo un malestar vecinal y pues nosotros acudimos a ver qué es lo que pasaba de ahí, pues estuvimos hablando con los vecinos recogimos las necesidades que había en el barrio y bueno, al final lo que se trasladó entre muchas otras demandas era la necesidad que existía de arreglar la carretera que subía desde el barranco y tenía acceso al barrio de La Banda esto lo llevamos a la radio a la radio de Jorge Esteban en Carrizal y bueno, y ahí también otra cosa que llevamos durante este año es la intervención en la radio todos los martes alrededor de las 12, 12 y media estamos en la radio de, bueno, vecina ahí en la radio de Jorge Esteban y también salió de ahí y volviendo a la iniciativa de La Banda pues al final nosotros hablando en la radio hablándolo por los medios saliendo de lo que era el propio barrio dándolo a conocer al final el ayuntamiento de Aguíme y el ayuntamiento de Ingenio se pusieron de acuerdo y la carretera pues está asfaltada y los vecinos acceden desde esas pequeñas cosas en lo que nosotros podemos hacer mínimamente por los recursos que tenemos y del tiempo también que disponemos Bueno, aparte Beatriz de esas satisfacciones y además cuando el fin último es ayudar a los vecinos y vecinas del municipio ¿cómo sigue siendo la relación entre el grupo mixto y el grupo de gobierno? Bueno, entre el grupo mixto como somos varias y bueno, depende cada uno hay quien tiene más afinidad te puedo hablar de mi grupo o con el grupo de gobierno pues bien la relación se ha mejorado no quiere decir que no no dejemos de ver aquellas cosas que quizás tengamos de diferentes visiones de vista o de cómo solucionar las cosas o cómo tratarlas eso no quita pero sí es verdad que haciendo así un poquito de historia al principio cuando nosotros tomamos la iniciativa de apostar por entrar en el ayuntamiento de Aguíme y intentar desde ahí dar nuestras nuestras ideas para que revirtieran en el municipio es verdad que nos encontrábamos con la idea de encontrarnos a un Antonio Morales pero no sucedió porque justo Antonio salía y ahí va el Cabildo y el que quedaba era Oscar entonces siempre digo que yo empecé o el impulso para entrar en política fue una indignación vecinal en la que yo formaba parte y fue en la plataforma Perros de Aguíme entonces desde ahí pues el trato con el señor Morales y así como el concejal de turno no era una cuestión de oye vamos a ver a buscar soluciones alternativas sino más bien fue un trato autoritario y eso fue lo que nos hizo impulsarnos en esta legislatura pues Oscar Hernández tiene otro talante por así decir tiene pero también tenemos nuestras diferencias pero que como a mí me gusta siempre prefiero ver quedarme con lo positivo lo que sí veo es de lo que yo puedo aprender tanto de lo que no me gustaría como me lo hicieran a no hacerlo como también aprender de lo bueno que veo entonces las relaciones pues van mejor porque también una tiene la actitud de que vaya más fluido y de que llegara consenso en vez de enfrentamiento Beatriz estamos ya en la recta final de esta entrevista la verdad es que el tiempo se consume y rápido solo tenemos 15 minutos para cada concejal y concejala tanto del grupo gobierno como del grupo mixto pero bueno quiero aprovechar para preguntarte cómo afrontas este el año que queda para que acabe este este periodo de 2015 a 2019 en el ayuntamiento de Agüeme bueno este año lo presento lo quiero ver con bastante optimismo porque bueno no sé si todo el mundo sabrá imagino que no pero yo este último año he estado viviendo fuera de Agüeme y eso en cierta forma me ha imposibilitado el poder estar más trabajando en comunidad si Dios quiere pues ya ya estoy mudándome ya otra vez al municipio y tengo la ilusión que en este nuevo vecindario donde vamos a estar pues poder relacionarme con los vecinos y ver qué necesidades hay cómo impulsar un poco a la participación en en el barrio y cómo cómo poder aportar y sobre todo cómo conocer conocer a mis propios vecinos e interactuar con ellos creo que es importante vivir en el municipio también para darte cuenta de de las personas ¿no? de qué son por así decirte sus motivaciones y es verdad que no es lo mismo el barrio de la banda y sus necesidades que como muchos años viví en Playa de Arinaga que eran otras totalmente diferentes a cómo pueden ser las más las zonas más rurales entonces es bueno conocer esa diversidad y desde ahí desde mi propia localidad irme extendiendo a más barrios en definitiva pues para conocer y también alimentarme y aprovechar de la sabiduría de todo el mundo ¿no? que siempre o al menos estoy en política no por el simple hecho de llegar a las instituciones sino que se puede hacer desde desde mi trabajo con mi vecino con con mi barrio y colaborar ¿no? un poco de de hacer una toma de conciencia para para activar lo que es la participación ciudadana conocer los recursos y que un barrio crezca desde desde lo que tiene y esa es la ilusión que realmente tengo o sea que en definitiva Beatriz trasladar al Ayuntamiento de Agüime la demanda de los vecinos vecinos del municipio ¿no? Exactamente sí Pues Beatriz Mejías Quintana portavoz de la coalición Canarias de Siden en el Ayuntamiento de Agüime en el Grupo Mixto muchísimas gracias por compartir este redito por tercer año consecutivo con nosotros rendir cuentas con los vecinos vecinos del municipio y hasta una próxima ocasión Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad Gracias Buenas tardes Señoras señores nosotros ponemos el punto final de este rindiendo cuentas este primer rindiendo cuentas de este año de este tercer año de mandato en el Ayuntamiento de Agüime pero a partir de ahora de unas viernes cada día tendrán oportunidad de seguir viendo y escuchando aquí pasarán por este plató los diferentes concejales y concejales tanto del grupo de gobierno como del grupo mixto así que gracias por estar ahí por acompañarnos y mañana más rendiendo cuentas aquí en este canal de televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!